Hoy visitamos a Llueva para conocer a Ana Belén y a sus particulares amigas. Y digo amigas porque comparte con ellas un bonito proyecto de vida. Mi sueño era venirme aquí al pueblo a vivir y pues aquí no hay una manera de ganarte la vida que no sea montándote algo. Así que decidimos buscar algo que nos gustase y así surgió un poco pues en montarnos la granja vírgula. Y ahora llega el kit de la cuestión y es que usted que nos está viendo puede formar parte de esta experiencia apadrinando a una de estas pequeñas. Pero Ana Belén, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Pues empezó un poco por hacer a todo el mundo participe de lo que era la granja. Nos pareció una forma divertida de que todo el mundo formara un poquito parte de lo que es la granja. Hemos visto apadrinar un olivo, apadrinar una colmena, hemos visto otros proyectos que han funcionado muy bien. Y la verdad es que nos parecía divertida la idea, pensamos en principio más por los niños, que les gustaría tener su propia gallina apadrinada con el nombre que ellos quisieran. La sorpresa fue que luego no solamente les ha gustado a los niños, les ha gustado mucho más casi a los adultos que a los niños. Y cuando pones cosas en las redes sociales de las gallinas o cuando hablas en concreto de una gallina, luego me hace mucha gracia porque vas por la calle y te van preguntando por esa gallina en concreto. Las que preguntan por ti son las gallinas, porque podríamos estar hablando de que te has convertido en la primera pastora de gallinas. Te siguen a todas partes. Saben quién les da de comer y luego pasamos muchas horas aquí en la granja y a ver yo las mimoteo mucho. Se agradece que ellas te sigan a todos sitios porque eso es que ellas también te quieren y te tienen en cuenta. Desde luego se nota que están contentas porque menudo lustre tienen estas gallinas. Esa es la vida libre y la vida que tienen, que al fin y al cabo pues desde las 10 de la mañana que les abrimos la compuerta hasta las 10 que ellas entran solas a dormir, se pegan todo el día en la calle comiendo bichitos, comiendo hierbas, con su pienso equilibrado. Entonces no tener el estrés de estar encerradas en un sitio, como cualquier persona y cualquier animal, les hace mucho que están todo el día en la calle. Vaya, parece que alguien también quería salir en cámara. ¿Qué te pasa, India? ¿Estás nerviosa? Es la tele, ya lo sé, ya. Nos gusta salir bien, ¿verdad? Tú ponte recta, así. Tenemos todo tipo de nombres, caponatas, tenemos pocholinas. Entonces yo hago la anilla, imprimo el nombre, la preparo, le hago una sesión fotográfica a la gallina y luego hago un popurrí de fotos y te mando dos grandes que se vea la anilla con tu gallina y un popurrí de todas las fotitos que le he hecho. Visto así, ¿quién no va a querer ser el padrino de una de estas gallinas? Nos has convencido, Ana Belén. Es bonito para ellas porque al fin y al cabo ya no es una gallina más del gallinero. Cuando tú ves la gallina con el nombre en la anillita y te dedicas a llamarla ya por el nombre, vas por el gallinero, pues ven Catalina, ven Vladis, ven Albaricoque. Es muy diferente el ver un montón de gallinas que el ver cada una que tiene su nombre y que realmente puedes dirigirte a ella. Buscas personalidades que sean afines, mira esta que es muy cariñosa, esta que siempre me sigue, esta que... Y eso también pues involucra a todo, involucra a las gallinas, involucra a la granja, me involucra a mí, involucra a la persona capadrina.